Bueno, con PPK renunciado, el Congreso ahora tiene que aceptar o no aceptar la renuncia. Así están las cosas. Y los datos que tenemos a las 4 de la tarde es que los congresistas se están poniendo bravos. Claro, hemos escuchado el mensaje íntegro, lo hemos puesto. Pero PPK no acepta las cosas que han pasado. Habla de un complot, que lo han obstaculizado, que su familia... Oye, ¿y el Perú? ¿Un año y siete meses cómo lo está dejando? ¿Qué situación de parálisis económica lo está dejando? ¿Qué tal raza, no? ¡Qué buena raza, de verdad! Entonces la discusión ahora es si se le acepta la renuncia en el pleno de mañana o lo vacan. De todas maneras, sí o sí. La lanzamos en las redes sociales. Ahí va Facebook primero. Ahí está la pregunta. ¿Crees que el Congreso debe aceptar la renuncia de PPK o vacarlo? De todas maneras, mañana. La pregunta lo hemos lanzado ya con el desenlace o el primer desenlace de esta larga telenovela de crisis política. Lo mismo para Twitter. ¿Crees que el Congreso debe aceptar la renuncia de PPK o vacarlo? De todas maneras, mañana. Y claro, el Designated Survivor, ¿no? Los que ven Netflix entenderán. Ahí está el meme, mira, ponte el meme. Chang, ahí está. Martín Vizcarra. Nuestra carta de esperanza de la continuidad de este periodo presidencial. El primer vicepresidente que fue vapuleado, ninguneado, alejado por el cogollo de PPK, incluido el presidente. Fue enviado a la Embajada de Canadá. Él lo pidió, según fuentes privilegiadas. Pero Martín Vizcarra ahora viene y debe venir a asumir la presidencia de la República. Yo le escribí por WhatsApp, no voy a poner el pantallazo, no me parece, no me parece. Pero sí puedo comentar algunas de las cosas. No me dijo mucho tampoco, él responde corto. A ver, yo le pregunté si tiene fecha de retorno, ¿no? Lo primero que... Y además le decía que esto es... Esto se lo he preguntado anoche. Entonces, yo le dije que hay un momento incierto, preocupante. Todavía no estaban los audios de hoy, ¿no? Pero ya teníamos claro esto de los Kenji videos. Entonces, él me dijo que compartía mi preocupación, que iba a esperar al desenlace del jueves. No la tenía muy clara. Parece que el frío de Canadá, ¿no? Y la distancia no estaba tan conectado con las cosas. Me decía que esperaba para el jueves a tomar una decisión. Eso fue anoche. Y también yo le insistí, le dije, me temo que esto se va a acelerar. Me temo que esto, ¿no? Ya no, no... Esto se cae, esto no resiste. Entonces, su respuesta fue, solo programaría mi viaje cuando se defina la situación actual. Entonces, ¿qué significa eso? Ya se definió la situación, pues ya renunció el presidente. Tiene que venir. Tiene que ya, ¿no? Tomar el avión. Hay un vuelo que llega desde Toronto, me parece, a las 12.30 de la noche, 1 de la mañana. Espero que vengan ese vuelo. Porque, a ver, ¿cómo es el trámite? Viene la carta, va al Congreso, el Congreso la recibe. Luego va al Pleno, el Pleno lo discute, eso será mañana. Se vota si es que se acepta la carta o se va por la vacancia. Me temo que van a decidir ir por la vacancia, ¿no? Pero igual, siempre estamos esperando su opinión en nuestras cuentas, de la pregunta de hoy. Y allí, claro, en ese interín, o mejor dicho, en este momento, ¿quién es el presidente? Si el presidente ha renunciado, la renuncia se la tiene que aceptar el Congreso. Si Vizcarra no está físicamente, o sea, Kuczynski sigue siendo el presidente, digamos. Ahorita, 4 de la tarde, 6 minutos. Nominalmente. Él ya renunció, pero la renuncia tiene que ser aceptada. Una vez que es aceptada, Vizcarra tendría que estar acá y jurar. No puede estar sin cabeza. Pero ¿qué pasa si el avión no llega, si todavía no está de camino, no llegó para mañana? ¿Quién tendría que ser? Meche Araos. Es la vicepresidenta. Pero no jurar, no juramentar, no decir sí juro, no. Sino, como si el presidente se fuera de viaje, encargarse del despacho presidencial. Hasta que llegue Vizcarra, nuestro Designated Survivor. Oscar Quispe tiene a continuación un perfil de quien será, inexorablemente, y esperemos que termine su mandato hasta el 2021, nuestro presidente de la República, Martín Vizcarra. Martín, Alberto Vizcarra Cornejo, mañana cumple 55 años y lo celebrará como el nuevo presidente de la República. En las próximas horas, llegará el país y se pondrá la banda presidencial tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ya estamos empezando desde ahora, porque no hay tiempo que perder. Vizcarra nació en Lima en marzo de 1963. Es hijo de César Vizcarra Vargas, quien fue un destacado dirigente aprista en Moquegua y de la profesora Doris Cornejo. Vizcarra ingresó a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1979. Se casó con Maribel Cabello, su actual esposa, con la que tiene cuatro hijos y la que el próximo 27 de marzo celebrará su cumpleaños convertida en primera dama. Maribel Cabello es una destacada profesora de educación inicial y se ha desempeñado como directora del prestigioso colegio Sagrado Corazón de Jesús de Moquegua. En el 2008, Martín Vizcarra se convirtió en decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua y en el 2010 ganó la presidencia regional. Ahora vamos todos con Martín Vizcarra. Este 3 de octubre marca los anillos. Martín Vizcarra, sí, sí, otro, otro, no, no. Estas elecciones marca los anillos. Durante su gestión como presidente regional, logró convertir a Moquegua en el líder del ranking de educación en el Perú. En el 2014, cuando todos los moqueguanos esperaban que Vizcarra se postule a una reelección, Vizcarra decidió no hacerlo. El gobierno regional de Moquegua, presidido por el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, ha fortalecido su compromiso con los sectores claves y lo ha demostrado con la inversión en obras de impacto, principalmente el mejoramiento del servicio educativo. En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski lo invitó a ser parte del equipo técnico de Peruanos por el Cambio. Semana después, le propuso ser el candidato a la vicepresidencia. Sabemos cómo se hacen las cosas y por eso, cuando el pueblo nos dé su respaldo, vamos a ser un gobierno que realmente cambie, generando progreso y desarrollo y bienestar para todos los peruanos. Con PPK en Palacio, Vizcarra se convirtió en ministro de Transportes y Comunicaciones. El fajín solo le duraría 10 meses debido a su renuncia por el caso Chinchero. Vizcarra firmó en febrero de 2017 una adenda al contrato original que permitía la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Las críticas desde el Congreso afirmaban que la adenda perjudicaba al país y favorecía al consorcio Kunturwasi, dueña de la concesión. Un informe de la Contraloría señaló a Vizcarra como una de las personas que favorecieron a la empresa privada. Vizcarra renunció el 22 de mayo del 2017 antes de ser censurado por el Congreso. ¿Qué pasó? ¿Dijeron que iba a ser premier usted? No, ¿quién dijo? ¿Lo estaban boceando como premier? ¿Está tranquilo? ¿Está bien? Un falso rumor. ¿Pero se va a Canadá o no? Estamos primero aquí. ¿Y ahí a Canadá? En Arequipa, esperemos en su momento. En octubre de 2017, Vizcarra viajó a Ottawa para convertirse en embajador del Perú en Canadá. En febrero, Vizcarra volvió al país para acompañar al entonces presidente Kuczynski a inaugurar obras en Ancón, pero no se le vio nada contento. Tan sencillas, pero que cambian totalmente la cara de un barrio. Esta avenida que ustedes ven ahora... La semana pasada, la Fiscalía de la Nación archivó de manera provisional la investigación contra Vizcarra por la aprobación de la adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero. El domingo pasado, Vizcarra se dirigió al país desde Canadá a través de una entrevista concedida al periodista Oscar Díaz. Nos encontramos aquí en un evento minero donde hay más de 100 países que han mandado delegaciones, donde tenemos cerca de 30.000 participantes, donde todos coinciden en las ventajas del desarrollo de un sector de suma importancia para la economía global. Y que ahora comprende que adicionalmente hay que tener conciencia sobre respeto al medio ambiente y coordinación con la comunidad. Yo creo que si se vienen dando estos proyectos con el énfasis que hemos visto acá, hay nuevos tiempos para el Perú. Yo pienso que ahora estos ciclos que a veces la economía disminuye y que vemos indicios claros de que comienza un ciclo de bonanza, de crecimiento, tenemos que aprovecharlo. Yo creo que el optimismo que se vive actualmente en este foro, que es netamente carácter técnico económico, va a redundar también en beneficio de la sociedad. En consecuencia, no perdamos una vez más la oportunidad. Aprovechemos estos proyectos para generar progreso y desarrollo. El Perú lo puede hacer. Y cuando el Perú se pone metas, objetivos, todos nos unimos. Y los problemas políticos tendrán que ser superados. Pero aquí hay un objetivo. Cómo progrese y desarrolla el Perú juntos el Estado, juntos la empresa privada y juntos toda la sociedad en su conjunto. Y esto es la demostración que estamos dando en PIDAC 2018 aquí en Toronto, Canadá. Sobre las 7 y 20 de esta noche, Martín Vizcarra se dirigió al país y dijo Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos, una vez más, que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país, respetando lo que manda la Constitución, el Perú primero. Estas son horas cruciales para el Perú. Estamos en momentos de sucesión constitucional. Vizcarra no tiene bancada en el Congreso. Aún no se sabe si los congresistas que llevó Pedro Pablo Kuczynski al Legislativo lo apoyarán. Aún no se sabe si Keiko Fujimori lo dejará gobernar. Así que, como dijo PPK en su discurso de renuncia, ¡Que Dios bendiga al Perú! ¡Que Dios bendiga al Perú! Oscar Quispe en primer plan. 4 y 9 de la tarde, aquí en el Zedmóvil. Vamos a ir al Congreso, porque como veníamos reportando, allí ahora la discusión es, ¿se le acepta la renuncia a PPK o igual lo vacan mañana? Venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!